La sesión de hoy trata sobre dos elementos fundamentales, los dos que nos faltaban por ver dentro de esos procesos de transferencia de materia y de energía en la biosfera. Me refiero a la producción secundaria y a la descomposición. Ayer vimos la producción primaria y vimos cómo es el primer paso que permite la transferencia de energía y materia desde el sol o desde otras fuentes de energía a la vida. Hoy veremos el elabón medio, que sería lo que se estudia bajo el término de producción secundaria y la descomposición. La producción secundaria, ya podréis, imagino, intuir a qué se refiere. ¿Alguien se atreve a definir la producción secundaria? ¿En qué consiste? Los organismos que se alimentan de las plantas o de otros organismos que hacen, que son de producción primaria. Pues sí, se refiere, no son los organismos como tal, sino se refiere a la cantidad de biomasa que generan esos organismos que no son autótrofos. Es decir, es toda la producción de biomasa heterótrofa que hay en el planeta Tierra. Y lógicamente esos organismos al final se alimentan, en último término, de hierba. Aunque no lo parezca, en el fondo un león es herbívoro también, solo que toma hierba transformada en gacela o en antílopo. Eso es como un amigo mío que dice que es vegetariano, pero el jamón en realidad es bellota transformada en cerdos. Pues eso, algo así. Después, a esa cantidad de biomasa que produce el organismo heterótrofo se le denomina producción secundaria. Y al igual que en el caso de la producción primaria, se puede expresar en términos de masa, es decir, en kilogramos por metro cuadrado y año, y en términos de energía, en kilojulios o kilogalorías por metro cuadrado y año. Ya que sabemos que hay una relación entre biomasa y energía almacenado. Dicho de otra forma, que la biomasa almacena energía procedente del Sol en último tiempo. Al igual que pasaba con los autótrofos, aunque no lo dije explícitamente, la producción primaria y la secundaria están relacionadas con la dinámica poblacional de esos organismos. Es decir, si la dinámica poblacional es de crecimiento exponencial, pues el crecimiento de la biomasa en ese sitio también será exponencial. En el caso de los heterótrofos es más palpable, más evidente esto, puesto que sus patrones de crecimiento poblacional están relacionados con las de los heterótrofos, en buena medida. Desde el punto de vista de las redes tróficas, ya estamos en disposición de entender mejor algo que vimos el primer día y que se representa otra vez en este esquema. La linealidad de los flujos de energía y la circularidad de los ciclos de materia. Sabemos que el Sol aporta energía que se representa con estas líneas rojas a los productores. Los productores disipan algo de esa energía en forma de calor o de radiación no utilizable y transforman parte de esa energía en biomasa, que sería la flecha blanca, que es transferida a los consumidores, que hacen dos cosas con ella. Disipan en forma de calor más energía de la que disipan los productores y generan una producción secundaria que en parte es utilizada por los descomponedores, al igual que la biomasa muerta de los productores. Y estos últimos, que nos veremos al final de esta sesión, pues al final disipan toda la energía en forma de calor y generan materia inorgánica que es potencialmente utilizable de nuevo por los productores. Vemos, pues como decía, el ciclo de la materia y el flujo de energía. Bueno, vemos que en cada uno de estos procesos hay pérdidas en forma de calor. Eso pues se debe a, hay una razón fundamental que es la termodinámica, el segundo principio de la termodinámica, que dice que en cada transferencia de energía hay un porcentaje de esa energía que se disipa en forma de calor. Eso todavía no hemos sido capaces de incumplir esa ley, los seres vivos, y no creo que seamos capaces de hacerlo nunca. Pero hay otras razones que explican esas pérdidas de energía cuando la energía pasa de un nivel trófico a otro. La primera razón es que no todos los consumidores, perdón, no todos los productores son consumidos. Hay muchos productores, de hecho la gran mayoría, que no son consumidos por los consumidores. La segunda razón por la cual no ocurre una… O sea, hay pérdidas de energía, es que los consumidores no digieren todo lo que comen. Sus sistemas digestivos son imperfectos. Por eso tienen sistemas de evacuación de esa EF y de esa materia orgánica que no son capaces de digerir. También la energía, perdón, la respiración, aerobia y también la anaerobia es una importante fuente de calor. No es muy eficiente desde un punto de vista químico. Eso quiere decir que buena parte de la energía que hay en una molécula de glucosa al final se disipa en forma de calor. Pues se disipa en forma de calor. Desde un punto de vista esquemático, estas pérdidas se representan con diagramas como este que vemos aquí, en el que hay como un flujo. Fijaros, imaginar que aquí este P-1, Pn-1, se corresponde con la cantidad de energía que viene de los productores y llega aquí al siguiente nivel trófico. La A sería lo que asimila, la cantidad de energía que asimila este nivel trófico, el nivel trófico N. Este IN es lo que ingiere ese nivel trófico, que no es todo lo que produce el nivel trófico anterior. Y una vez que lo ha ingerido y lo ha asimilado, hay una parte que resulta a través de la excreción, de las heces fecales, que contienen todavía mucha energía y mucha materia orgánica, y hay otra parte que se pierde en forma de calor por parte de la respiración. Y hay otra parte que pasa al siguiente nivel trófico. Estos diagramas de Fulgón nos ayudan a entender cómo la biomasa y la energía se trafieren entre los distintos elementos de una red trófica. Y buena parte de lo que no es consumido, no todo lo que no es consumido, o lo que es eliminado por parte de cualquier nivel trófico a través de su heces, pues llega a un compartimento que es la materia orgánica muerta que es utilizado por los descomponedores, como lo hago ver. Aquí tenemos un esquema que muestra algo parecido, es un esquema en el que se ve el patrón de transferencia de energía entre niveles tróficos. Tenemos, imagina, un ecosistema con cuatro niveles tróficos, que pueden ser productores, víboros, carnívoros y carroñeros, por ejemplo, o superdepredadores. Pues fijaros cómo las barras no son horizontales, sino que están un poco inclinadas, y ahí se refiere a que esta diferencia entre el balón máximo y el mínimo es la energía perdida como resultado de la respiración. Y este salto se corresponde con la pérdida de energía en la transferencia dentro del nivel trófico. Es decir, todo lo que hemos visto aquí, todas estas pérdidas, excepto la relativa a la respiración. Es decir, hay una pérdida de energía en cada salto de nivel trófico. Esto explica algo que, ahora que se me ha olvidado ponerlo mientras hacía la presentación, pero que es muy importante. Esto explica por qué es más costoso energéticamente alimentarse de carne que alimentarse de hierba. Y explica también por qué una de las razones o una de las medidas para mitigar los efectos del cambio climático es reducir el consumo de carne, porque generar un kilo de carne de vaca es mucho más costoso energéticamente y, por tanto, en cuanto a flujos de carbono, que generar un kilo de hierba teniendo los dos una cantidad equivalente de energía. Por esa misma razón, pues, tiene menos sentido, por nuestra parte, cazar grandes depredadores que cazar el híbrido. Porque estamos forzando el sistema a que produzcan más depredadores que están siendo eliminados por las primarias. La producción secundaria, dado que depende de la producción primaria, tiene una serie de mecanismos de control que, de alguna manera, hemos visto, de alguna manera, lo que hemos visto cuando hablábamos de depredación y de herbivoría. ¿Os acordáis de las ecuaciones de Lauta y Volterra y esto que vimos en su momento? Pues, esas relaciones entre especies que se devoran una a otra o que se depredan entre sí, se ponen de manifiesto en las redes tróficas mediante distintas estrategias. En general, se observa que hay una relación muy clara de la producción secundaria con la producción primaria y que, además, es lineal y directa. Es decir, que a más producción primaria, más producción secundaria. Siempre ocurre así. Y se suele dar la circunstancia de que la producción secundaria es de un orden de magnitud menor que la primaria. Eso quiere decir 10 veces menor. Es decir, que a 10 kilos de citoplacton creado, pues, el zooplacton genera un kilo. Esas pérdidas se deben a lo que hemos visto antes, a las razones que hemos argumentado antes. Aquí tenemos un esquemita que muestra eso. El ejemplo ese que os decía del placton. Y aquí vemos como 5.000 kilojulios por metro cuadrado de placton generan aproximadamente 500 kilojulios de zooplacton por metro cuadrado. Estas relaciones lineales se observan muy bien en organismos acuáticos, que son mucho más simples y es más fácil medir la cantidad de energía que tienen. Pero también se observa en otro tipo de ejemplos. Aquí tenemos una gráfica similar en la que se observa la relación entre la precipitación y la producción secundaria de grandes víboros en la sabana africana. Y vemos que hay una relación también lineal directa. Aquí no tenemos en el eje X producción primaria, tenemos precipitación, pero es que a su vez hay una relación directa entre producción primaria y precipitación. A más precipitación, más producción primaria. Dentro de un mismo ecosistema. Porque ya vimos ayer que esto no siempre ocurre así. Que si hace mucho frío o mucho calor, perdón, si hace mucho frío, por mucho que llueva, pues las plantas no producen biomasa. Es decir, hay relación entre la producción secundaria y la cantidad de productores primarios. Es decir, la producción primaria. Pero esto sería lo que he denominado aquí boton-up. Son mecanismos de control de abajo arriba. Eso quiere decir que la cantidad de consumidores, de productores secundarios, está directamente relacionada con la producción primaria. Pero no siempre ocurre así. Y de esto también hemos visto ejemplos. Hemos visto casos en los que son los depredadores, es decir, los carnívoros, los que controlan la producción primaria de alguna manera. ¿Os acordáis de algún ejemplo que hayamos visto en clase sobre esto? ¿Los lobos de Yellowstone? ¿Y cómo se llamaba a ese concepto? ¿Cadena trófica era? Cascada. Eso, cascada, sí. Exacto, muy bien. Sí, efectivamente. Esos son los fenómenos de cascadas tróficas que hemos visto. Son mecanismos en virtud de los cuales la cantidad de depredadores que hay incide de alguna manera en la cantidad de productores primarios. Tiene todo el sentido del mundo, puesto que hay una interdependencia entre todas estas cadenas tróficas y redes tróficas de las que estamos hablando. Nosotros, para entenderla y para explicarla, ponemos un principio y un fin. Empezamos por los productores primarios, con los productores secundarios y depredadores. Pero, en realidad, el hecho de ser el primero que explicamos no quiere decir que sea ni el más importante ni el primero de nada, sino que está todo relacionado. Entonces, pues sí, tiene toda la lógica del mundo. Os voy a contar un ejemplo de una cascada trófica, de una situación parecida a la que vimos con el dingo y con el lobo en Yellowstone, pero enfocado en especies invasoras. Lo traigo aquí porque tiene relación con el reciclado de nutrientes, tiene relación con los consumidores y tiene relación con las especies invasoras, de las que no hemos hablado nada, pero creo que es importante. Las especies invasoras son individuos, son organismos que llegan a un ecosistema en el que no se han adaptado, o sea, en el que no han estado antes y, por tanto, no han sufrido un proceso de adaptación. Eso puede provocar que se extingan o puede provocar que interactúen con otros individuos de otra especie y provoquen la extinción de estos últimos días. En el fondo, la epidemia que estamos viviendo de coronavirus es un caso así, es una especie invasora que ha llegado al ser humano estando de forma natural en otro órgano. Entonces, bueno, este ejemplo que os traigo es una situación muy interesante que se describió no hace mucho tiempo en el papel que juega la rata en islas del océano, cerca de, bueno, en el trópico, en el Pacífico. Voy a poner un vídeo que representa muy bien el papel que juegan estos consumidores, en este caso sería una rata, como controladores de la producción primaria. Y aquí veréis cómo es muy interesante. A ver, voy a ponerlo aquí, en el vídeo. Esta isla en la océan indiana suporta thriving seabird colonias y rica coral ríos. Pero, al lado, otras islas son silenciosos. La causa de esta diferencia está en un complejo web de la tierra de los huesos, ratos, coral y poop. La Chagos archipelago en el océan indiana es el hogar de más de 60 tropicas de las islas de la tercera de las islas completamente de las islas de las islas de las islas como ratos o foxes. Esta safe haven para los huesos crea bastante la cacofonia. Aquí estamos en la Chagos archipelago en un rato de las islas de las islas de las islas de las islas atras abundante diversity de las islas de las islas Terns, clear waters, boobies, frigidus birds. On neighbouring islands, however, the arrival of sailing ships in the 1800s brought an unwanted visitor, rats. The rodents bred like, well, rodents. They devoured seabird eggs and chicks until they todo lo ha quitado la población de las pocas. En contraste a esta isla, donde hay rats, hay muy, muy pocas de las pocas. Las escuelas son limpias y es muy quieto. Pero la historia no se termina allí, porque las pocas son un papel crítico en el ecosistema amplio, todo gracias a su pooh. Ahora, las pocas son regresan a las islas, donde se rostan y se respetan, y se depositan muchas amigas de guano, o de la isla, en las islas. Y este guano es muy rico en nitrogén, así que efectivamente fertilizan las islas. Este nitrogén es genial para las plantas, que siguen en las islas de las islas de la isla. Pero los científicos preguntaron si este sistema de entrega de nitrogén aéreo fue también impactando los corales alrededor de los ríos. Entonces, vamos a ir a las aguas de las islas, y vamos a probar las esponjas, que se alimentaron a la alimentación, y los animales que se alimentaron a la alimentación de los ríos en 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 los ríos. «Growed faster and bigger than those around rat-infested islands». These fish graze on algae that otherwise cover the coral, slowing its growth. The scientists observed 3 times more grazing on the reefs surrounding rat-free islands. These healthier reefs may be more resilient to climate change. Cuando se trata de ecosistemas de interwoven, como los de Chagos archipelago, parece que las especies invasivas como las ratas tienen un impacto más grande que pensamos. Entonces, derratar los islas oceanicas en archipelagos como este debería ser un gran prioridad para conservación. No es difícil derratar estas islas, y podría tener un impacto en el terrestre y el ambiente adjetivo. El equipo está ahora obligando a los gobiernos a considerar invasión en programas de exterminación de ratas como una manera de salvar los ríos. Esta solución inusual podría ser una herramienta rápida y efectiva en la lucha contra el descanso de la descanso. Todo debido a una cadena compleja de conexión, linkingando a ratas, a perros, a perros, a perros, a perros y a perros. Bueno, ¿alguna pregunta del vídeo? ¿Lo había entendido? ¿Qué pasa lo mismo? Bueno, lo mismo no, pasa lo contrario que cuando los lobos de Yellowstone. Claro, el fenómeno es diferente. En el caso de los lobos, cuando vuelve el lobo, crece la vegetación. En este caso es cuando retiramos a la invasora, cuando la rata no está. Pero la relación es la misma. O sea, el mensaje es el mismo. El mensaje es que a lo largo de millones de años ha habido un proceso de evolución, no solo entre especies, sino entre oficios de especies, entre productores, consumidores y descomponedores, que hacen que el sistema funcione bien. Y en el momento en el que hay una distorsión que o bien cortocircuita esa red trófica o llega a una especie que no está adaptada a eso, pues empiezan a generarse problemas. Y todo el sistema se resiente. Si tenéis o interesa el asunto, aquí tenéis más material. El artículo científico en el que se basa el vídeo y otro artículo divulgativo. Como estos ejemplos hay muchísimos y cada vez estamos describiendo más de estos ejemplos. Es relativamente nuevo descubrir este entretejimiento de la vida, como ha dicho en el vídeo. Y en los últimos años estamos cuantificando más ese tipo de relaciones. Cuando hablamos de producción secundaria, pues no podemos evitar obviar nuestro papel como consumidores. Porque en el fondo somos, desde un punto de vista biológico, somos heterótrofos consumidores secundarios. Entonces, bueno, es interesante hacer un pequeño análisis, al menos, de qué papel juega el ser humano en esto. Y no es más que una forma de cuantificar el impacto de la especie humana en el funcionamiento del sistema Tierra. Y hablar de esto nos acerca un poco más al mensaje ese del que he hablado ya tantas veces, de integrar la sociología con la ecología, con objeto de abordar los problemas desde un punto de vista integrado. Es decir, no se trata aquí de salvar a los corales, por salvar a los corales, sino porque dependemos de alguna manera de ello. Para llegar a ese punto es necesario entender cuál es nuestro impacto en el funcionamiento del sistema Tierra. Hace unos años, creo que fue en 2008, unos investigadores ligados a la NASA hicieron un primer análisis que cuantificaba qué cantidad de la producción primaria del planeta es utilizado por el ser humano. Y salió en cifras terriblemente altas. Consumimos en torno a un 20% de toda la producción primaria del planeta. Y eso además tiene una distribución espacial peculiar, como se puede ver en este mapa. Hay zonas, hay muchas zonas del planeta que no están siendo utilizadas, quiere decir que los recursos locales de ese sitio apenas están siendo utilizadas. Veis Sudamérica, una parte importante de África, el norte de Rusia, etcétera. Y otras que están sometidas a una presión muy intensa. Que tenemos Arabia, buena parte de India, el este de China, el centro de Europa, el este de Estados Unidos, el centro de África, que son sitios donde la productividad, hay un porcentaje muy alto de la productividad neta primaria que es capturada por el ser humano para sus actividades, bien para cultivos, por estación de madera, o de lo que quiera que sea. Esto nos da una idea un poco de la huella del ser humano en la producción primaria del planeta. Y es muy interesante y muy importante estudiar mapas como estos, pero le falta algo, le falta algo. Es un poco miope esta visión, porque no incorpora el dibujo, el cuadro total. Porque implica que la actividad humana, digo, este tipo de análisis implica que la actividad humana está centrada en utilizar la producción primaria actual que hay en la biosfera. Sin embargo, el ser humano está haciendo algo más. ¿Alguien puede tirar del hilo y dar por la tecla de qué es lo que le falta a esto? ¿El cultivo? No, el cultivo sería algo parecido, puesto que estamos utilizando la capacidad de... Bueno, a ver, no te voy a decir que no. Sí, efectivamente falta el cultivo. En el cultivo estamos utilizando la capacidad del suelo de soportar producción primaria. Efectivamente eso falta. Otra cosa más que falta. O sea, aparte y relacionado con el cultivo, sería la ganadería. También, pero no me estaba refiriendo a eso. Los seres humanos, ¿de dónde sacamos fundamentalmente la energía? ¿De los combustibles fósiles? Lo que estamos haciendo quemando combustibles fósiles es volver a traer al sistema de la biosfera energía y materia que fue sepultada hace millones de años. Entonces, quemando petróleo, estamos no solo moviéndonos, no solo estamos enriqueciendo la atmósfera de CO2, sino que también usamos ese petróleo, por ejemplo, para crear fertilizantes con los que cultivamos. O sea, que de alguna manera la energía que hay acumulada en el petróleo acaba llegando a nuestros propios cuerpos, a nuestras uñas, dedos y cabezas. Y esa energía está... Es una energía nueva que estamos poniendo en juego de nuevo y que había sido retirada de la biosfera hace millones de años. Y había sido sepultada en los actuales yacimientos de petróleo, de gas natural, de carbón, de metano, etcétera. Eso contribuye enormísimamente, de manera muy importante, al impacto de la especie humana en el planeta Tierra. Y ese impacto no es ese que se muestra en este mapa. No es un impacto relacionado directamente con la producción primaria actual. Lo que estamos haciendo, de alguna forma, es rescatar la producción primaria del Cretácico de hace 400 millones de años. Que se puso ahí... Que el hecho de que se pusiera en esos depósitos tuvo una utilidad en su momento. De esto hablaremos cuando veamos el ciclo biogeoquímico del carbón. Así que no me voy a extender más. Esta historia. ¿Pero había entendido el razonamiento? Sí. Vale. Bueno, desde el punto de vista de la producción de biomasa, es decir, de producción secundaria, en el fondo es la cantidad de carne humana que hay en el mundo, pues las cifras son abrumadoras. Fijaros, en este esquema se representan con tonos verdes los animales salvajes en cantidad de toneladas. Cada cuadradito es un millón de toneladas. La masa de seres humanos es, digamos, el sector central. Que fijaros que ya es muchísimo más grande que los animales salvajes. Pero es que, además, bueno, estamos hablando de mamíferos, perdón. No estamos incluyendo aquí invertebrados. O sea, con invertebrados seguimos siendo la minoría. ¿Vale? Estamos hablando de mamíferos, que ya es mucho, ¿eh? Pero fijaros el peso relativo del ganado respecto a los elefantes o respecto al resto de vida salvaje, de animales salvajes de grandes mamíferos. O la cantidad de ovejas o de cabras o de cerdos. Y no hemos puesto aquí, por ejemplo, los pollos, que no son mamíferos, como sabéis. Pero la cantidad de carne de pollo que hay en el planeta Tierra es enorme. Todo esto, esta cantidad de biomasa humana, pongo humana entre comillas, porque aunque el ganado y los cerdos no sean humanos, o no todos al menos, esta carne, esta producción secundaria es promovida por el ser humano. Nosotros estamos desviando parte de la producción primaria y dándosela como alimento a nuestros animales en lugar de dejarla disponible para los animales salvajes. En este caso, un ejemplo en relación a los mamíferos, pero sería equivalente en relación al resto de organismos. Eso quiere decir que independientemente de los efectos cuantitativos que eso pueda tener, en el sentido de que no podemos hacer que haya más producción primaria, lo único que podemos hacer es quitarle producción primaria a los animales salvajes para dárselo a los nuestros, pero independientemente de eso, lo que provoca esto es una tremenda simplificación de la red estrófica. No es lo mismo que haya una diversidad de herbívoros en el medio que a que haya unas pocas especies que son nuestras especies domésticas. Esa simplificación tiene consecuencias tremendas y ahora mismo estamos viviendo encerrados en casa como consecuencia de una de esas decisiones. El hecho de que deforestemos selvas para cultivar soja o para cultivar aceite de palma hace que los sistemas sean más simplificados y que por tanto los virus que hay en el medio lleguen con más facilidad al ser humano. Y hay multitud de ejemplos de esa naturaleza. Así que otra vez el reto es que mantengamos una población humana razonablemente estable y que de alguna manera no presionemos tanto a los ecosistemas silvestres para que les dejemos vida no solo por razones éticas sino también por razones prácticas para nuestra propia subsistencia y felicidad. Así que bueno esta sería una descripción del impacto del ser humano sobre la tierra desde la perspectiva de la producción secundaria. Bueno y cerramos ya para irnos a la descomposición. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? ¿No hay pregunta? vale el punto el proceso mediante el cual la materia orgánica muerta se transforma en materia inorgánica y vuelve a ser potencialmente utilizable por los productores primarios por los organismos autótrofes. Ahí la producción perdón la descomposición ocurre de manera bastante diferente en sistemas terrestres y en sistemas acuáticos por su propia naturaleza. No hemos hecho esa distinción en la producción secundaria porque bueno ocurre de manera similar tanto en sistemas acuáticos como en terrestres pero en el caso de la descomposición los patrones son diferentes. En primer lugar en cuanto a los actores implicados la descomposición en los sistemas terrestres está acondicionado fundamentalmente por animales que pueden ser de distintos tipos desde vertebrados e invertebrados tenéis en la cabeza muchos de ellos por ejemplo los buitres son descomponedores también lo son los escarabajos peloteros como ahora veremos también lo son las lombrices los cangrejos de río hay bueno el cangrejo de río es acuático no terrestre un montón de organismos de distinta naturaleza perteneciente a distintos grupos biológicos que se han especializado en alimentarse del cuerpo muerto esos digamos son los primeros que hacen eso pero un buitre o un cangrejo o un escarabajo no descomponen la materia orgánica y inorgánica totalmente sino que producen heces también son sus digestiones son incompletas eso deja sitio para que bacteria y hongo participen también en este proceso de descomposición de hecho son los más importantes las bacterias se alimentan fundamentalmente de animales muertos y los hongos se han especializado en descomponer fundamentalmente materia vegetal muerta la razón fundamental es que los hongos han inventado una forma de diluir de degradar la celulosa que como sabéis es un compuesto muy muy recalcitrante muy difícilmente una pregunta dime qué diferencia hay entre carroñeros y detritívoros bueno son matices carroñeros se refiere a un a un organismo que se alimenta de un animal muerto que que está muerto recién muerto por decirlo así sin embargo detritus detritívoros se refiere al que come detritus y el detritus es como una especie de una masa que hay que cubre superficie amplia y que hace tiempo que murió por ejemplo la hojarasca del bosque eso se puede considerar detritus o la capa de materia orgánica que hay en el lecho de un río o en el lecho del océano eso se considera detritus los los carroñeros son o sea el detritus ya estaría en un estado avanzado de descomposición ¿no? sí de alguna forma sí son conceptos muy ambiguos pero sí ya estaría en un estado de descomposición mayor y además el detritus también se refiere a materia vegetal en buena medida porque son las hojas las que cubren una superficie amplia del territorio ¿vale? vale bueno en cuanto a animales que actúan como como descomponeores os traigo dos ejemplos uno de ellos son los escarabajos peloteros que todos conocéis los escarabajos peloteros son un grupo de escarabajos muy prolífico que tiene muchísimas especies sabéis de hecho que los escarabajos son el grupo biológico que tiene más especies de hecho si llegara un marciano a la tierra pues se llevaría la imagen de que el mundo está ocupado por escarabajos probablemente porque están en estos sitios y hay muchísimas formas los escarabajos peloteros se encargan se alimentan de excrementos de muchos organismos fundamentalmente de organismos herbívoros y tenemos aquí otro caso en el que son estos organismos los escarabajos peloteros los que controlan la producción primaria sería otro caso parecido a la cascada trófica cuando no hay escarabajos peloteros no hay tan buena distribución de nutrientes en el medio y eso hace que el pasto pueda crecer menos hay menos crecimiento del pasto es algo parecido al efecto que tenían los pájaros marinos en el ejemplo anterior de los corales si no hay pájaros no hay guano no hay nutrientes por tanto las plantas crecen peor y los corales crecen peor este efecto de los escarabajos se vio hace años cuando se vio que al administrar al ganado una sustancia llamada ivermectina que es un antiparasitario pues se vio que eso afectaba a los escarabajos peloteros sus poblaciones cayeron y el pasto era más pobre cuando pasaba eso aquí tenemos un ejemplo imagina que tenemos una ganadería en ecológico donde hay una alta diversidad de insectos coprófagos aquí el pasto tiene una mayor diversidad son creces mejor los parásitos se controlan porque hay una dieta más diversa sin embargo cuando tratamos a la ganadería con ivermectina pues hay menos coprófagos por tanto pues el pasto es más pobre hay más eutrofización local los pastos son más tienen menos calidad etcétera un ejemplo más de cómo el ser humano con sus avances técnicos usados con cierta ligereza pues genera distorsiones en las redes trócicas que son perjudiciales para el propio ser humano y el mensaje siempre 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 es el mismo debemos de inventar mecanismos de coexistencia con las infraestructuras naturales porque no conocemos el sistema lo suficientemente bien como para reemplazar a lo mejor dentro de 300 años inventamos coprófagos robóticos y no necesitamos que haya coprófagos naturales pero hoy por hoy necesitamos de las redes que la evolución ha tardado millones de años en tejer para mantener nuestros propios sistemas productivos y esto se aplica a todo lo relacionado con la ecología y con el impacto del ser humano en el planeta otro descomponador muy importante son las lombrices de tierra que pueden llegar a procesar entre 200 y 300 toneladas de suelo por hectárea y en este caso las lombrices tienen otro papel muy importante y es que contribuyen a darle estructura al suelo los egafólogos hablan de la estructura del suelo como esa combinación de materia única material vegetal que no se ha descompuesto todavía etcétera y esa estructura que caracteriza además el tipo de suelo es aportada en buena medida por este tipo de organismos por estos anélidos que son básicamente un tubo que come suelo y excreta después de alimentarse de organismos y de materia orgánica que hay y luego los excrementos de estos organismos pues son utilizados por bacterias y por hongos para al final en el último paso generar liberar CO2 a la atmósfera y producir nutrientes inorgánicos que vuelven a estar disponibles para los autotras en sistemas terrestres que es lo que estamos hablando hasta ahora la clave de la descomposición está en el suelo el suelo es el elemento fundamental de la descomposición en la tierra en la superficie terrestre y también es uno él es el estamento más desconocido de todo ello en el suelo ocurre pues lo que tenéis en este esquema porque la materia orgánica muerta cae al suelo alguna es devorada por los insectos con lo cual entra en la cadena trófica pero al final toda esa materia orgánica es descompuesta por hongos bacterias y otros descomponedores que hacen que vuelva a liberarse nutrientes inorgánicos que son potencialmente utilizables por las plantas todo esto ocurre en el suelo y sin suelo no puede haber vida vegetal en la tierra aquí también recordad que aquí se dan los procesos simbióticos de la micorrización de la fijación de nitrógeno y el suelo es el elemento clave y fundamental de la vida en los ecosistemas terrestres de hecho cuando el suelo desaparece es cuando los ecosistemas pierden su capacidad de recuperarse frente al impacto esto lo veremos ya no sé cuando lo vamos a ver porque nos quedan tantas cosas que veis tan poco tiempo que ya no sé cuando lo vamos a ver pero bueno cuando hablemos un poquito de resiliencia hablaremos del efecto que tiene el suelo en la resiliencia de los ecosistemas aquí os traigo otro esquemita en el que se ve como las redes tróficas que hay en el suelo cambian según distintos tipos de ecosistemas vemos desde sistemas boreales a ecosistemas templados tropicales y áridos y se ve como la distinta combinación de organismos pues tiene distintos pesos en las comunidades de África también varía la acidez del suelo la capacidad la capacidad que tienen de esos organismos de alimentarse de un nutriente u otro en definitiva la ecología del suelo es algo fascinante que estamos empezando a comprender en la última década todavía se sabe bastante poco de cómo funciona el suelo desde un punto de vista ecológico tradicionalmente se ha considerado como una parte de la geología y cada vez tenemos más claro que no es así que en el suelo está la clave de la ecología en muchísimas ocasiones de hecho todos los sistemas terrestres funcionan gracias a que hay suelo en el sistema acuático la descomposición ocurre de manera ligeramente diferente ocurre tanto en aguas libres como en el fondo del océano en el aire en sistemas terrestres en el aire no hay descomposición aunque hay muchas cosas flotando en el aire pero no hay descomposición porque los principales organismos descomponedores que son bacterias y hongos necesitan un medio acuoso para funcionar una bacteria no puede vivir no puede alimentarse si no está en un medio acuoso porque su interacción con el medio es a través de la dilución de la emisión de enzimas etcétera y eso no funciona bien si no están disueltos en agua si no están en un medio acuoso en el medio acuático tenemos también fundamentalmente bacterias hay menos hongos pero también hay bacterias también hay algunos bacterias que están flotando en el agua o también tapizan el fondo oceánico en cuanto a los animales hay de distinto tipo hay anélidos como lo equivalente a los gusanos de tierra pero en el agua conocéis todos estos organismos que tienen una especie de pelosidades que filtran el agua y cada captura materia orgánica ya descomponen también tenemos equinodermos como erizo o estrellas de mar crustáceos como buena parte de las langostas y demás todos estos bichos que nos resultan tan ricos desde el punto de vista culinario son son descomponedores que se alimentan de materia orgánica en descomposición y yo tenía se me había olvidado tenía aquí un vídeo creo que te he puesto aquí a ver ¿dónde estás? creo que es este ¿no? sí o había puesto un vídeo de qué le pasa a una ballena cuando se muere le quito el sonido al anuncio o un millón solo solo había estado en la descripción de una ballena seis semanas pero ya ha detrás hundradres de margen de margen de margen estos ancianos los espacios son los primeros descubrimos un cuerpo de margen de margen de margen de margen los ojos y los de la tierra con dos rojas de pertenejos en los bancos de margen de margen de margen de margen Next to arrive, a sleeper shark, a real deep-sea specialist. They grow to over seven metres long and have never been filmed at such a depth before. The gaping wounds in the whale's flank are its work. Unlike the hagfish, it has powerful jobs, so it's able to rip off huge chunks of meat. Sharks, hagfish and a whole succession of different deep-sea scavengers will feast on the carcass for years before all its nutriment has gone. Eighteen months later, when we returned to this whale, all that was left was a perfect skeleton stripped bare. It was almost as if a museum specimen had been carefully laid out on the sea floor. At first, the skeleton seemed totally abandoned, but even after so long, there was still some flesh left in the head. Agfish have a skeleton of cartilage, and are so flexible that they can tie themselves into knots, and so get a better purchase on the flesh they feed on. But smaller organisms had fed here. A thick band of white bacteria had formed on the mud, outlining the original shape of the whale. And on the skeleton itself, colonies of specialized bacteria were extracting energy from the bones themselves. Most remarkably, and in huge abundance, polychaete worms were collecting the last edible fragments. These are a new species that so far have only been found on the fallen bodies of whales. Scientists have discovered 178 different animals on a single whale vertical. Most of which have been found nowhere else. Fijaros que juego da una ballena en el fondo oceánico y para cuánto tiempo da. Había oído que tardan años en descomponerse y la visitan 18 meses después y todavía están los huesos ahí. Es decir, la descomposición en sistemas acuáticos ocurre de manera más lenta que en sistemas terrestres. Fundamentalmente por dos razones. La temperatura del océano es mucho más baja y eso hace que todos los procesos biológicos ocurran de manera más lenta. Y en sistemas terrestres hay un descomponedor muy importante que es el sol. La radiación solar, la radiación ultravioleta del sol y también la radiación infrarroja contribuye a degradar la materia orgánica. Con lo cual se descompone más fácilmente de manera natural. Bien, pues esta sería la principal diferencia entre la descomposición en sistemas acuáticos y sistemas terrestres. Como mensaje os diré que la descomposición dentro de la ecología es de los elementos que menos se ha estudiado y todavía nos queda mucho por comprender de cómo ocurre este proceso en buena parte de nuestro ecosistema. ¿Alguna pregunta? No, no. Vale. Bueno, pues vamos a terminar dando una visión general de la producción primaria, secundaria y de la descomposición utilizando el concepto de red trófica que ya vimos en su momento cuando hablamos de depredación. Desde el punto de vista de los oficios de los seres vivos en relación a su producción de biomasa, pues podemos observar que se puede utilizar el concepto de red trófica, de cadena trófica. Y en general se dice que hay dos cadenas, dos cadenas tróficas. La cadena trófica de los herbívoros y la cadena trófica de los detritívoros. Vamos a analizarla con cierto detalle. Los cajones que veis aquí son los distintos tipos de organismos. Las flechas naranjas indican flujo de energía. Sin embargo, las flechas azules se refieren a las pérdidas provocadas por la respiración. Y las flechas marrones son flujos de materia orgánica muerta. Y también los desechos, la orina y la heza. Empezamos por los productores primarios. Una parte de los productores primarios disipa energía, perdón, los productores primarios con su funcionamiento disipan energía en forma de calor. Una parte de esos productores primarios son consumidos por los herbívoros, pero también, eventualmente, los productores primarios mueren y pasan a formar parte de ese detrito, de esa materia orgánica muerta que es susceptible de ser descompuesta. Ahora veremos cómo ocurre eso. Los herbívoros, que se alimentan de los productores primarios, disipan energía en forma de calor y transfieren parte de su energía a los carnívoros. Al mismo tiempo mueren y transfieren su biomasa a la cadena de los detritívoros. Lo mismo pasa con los carnívoros, que le ocurre exactamente igual. Sin embargo, por otro lado, la cadena trófica de los detritívoros, digamos, la fuente principal de energía de esta cadena trófica no son los productores primarios, sino que es la materia orgánica muerta, lo que se denomina detrito. Sobre este detrito puede haber herbívoros, como por ejemplo, los cangrejos de río que se alimentan de hojas de descomposición en el lecho de un río, o otros herbívoros que coman hojas muertas. Esos herbívoros, aunque sean descomponedores, también mueren y se convierten ellos mismos en detritos. Y al mismo tiempo hay carnívoros especializados en comer herbívoros descomponedores. Entonces, pues ese flujo de energía, pues llega a estos carnívoros, esto sería, por ejemplo, un buitre, sería eso, o los peces, las lampreas, esas que hemos visto comiéndose a la ballena, pues serían este tipo de carnívoros, que se alimentan de carne muerta. Eventualmente ellos también mueren y entran a formar parte del detrito. Y hay transferencias entre uno y otro, entre una cadena trófica, entre la de los herbívoros y la de los detritívoros, porque en ocasiones los carnívoros que comen, los carnívoros también cazan herbívoros descomponedores. Y algunos carnívoros, y algunos carnívoros detritívoros se comen también herbívoros muertos. Y así es como ocurre ese entrelazamiento entre estos dos tipos de cadenas tróficas, que a efectos del funcionamiento del sistema, pues están muy entremezclados. El único interés que tiene esta gráfica, este esquema, es que pone en paralelo los productores primarios con el detrito. Es decir, los productores primarios son a los herbívoros, lo mismo que el detrito, a los herbívoros descomponedores. Pero todo esto está entremezclado en la naturaleza en realidad. Además, todo esto que hemos estado viendo esta semana sobre productores, consumidores de detritívoros, se puede explicar también muy bien usando el concepto de pirámides. El mismo concepto que vimos cuando estudiamos las dinámicas poblacionales. ¿Os acordáis de las pirámides poblacionales? Pues en este caso podemos utilizar pirámides numéricas de biomasa o de energía. En el caso de las pirámides numéricas, lo que representamos es el número de individuos que hay perteneciendo a cada uno de los gremios de una rextrófica. Aquí tenemos un ejemplo de un pasto en verano y un bosque templado también en verano. Y vemos que en verano hay muchísimos productores en el pasto, algunos menos consumidores primarios, secundarios, y al final los consumidores terciarios hay menos cantidad. Eso no ocurre en el bosque, en el bosque templado en verano, porque hay menos cantidad de productores que de consumidores primarios. Fundamentalmente porque los consumidores, los productores primarios son muy grandes, son árboles. Y aquí los productores primarios son hierbas, entonces hay mucha más cantidad. Desde el punto de vista de la cantidad de biomasa que acumulan los organismos, pues aquí también podemos aprender cosas interesantes. Aquí tenemos una pirámide de biomasa en un campo abandonado, es decir, en un sistema terrestre o en el océano. En un campo abandonado, la mayor parte de biomasa la aportan los productores, biomasa expresada en kilos por superficie, ¿vale? Y, bueno, tiene esta forma de pirámide. Sin embargo, en el océano las pirámides son invertidas. Y esto puede ser un poco contraintuitivo, no tiene mucho sentido decir que haya más biomasa de consumidores primarios que de productores. La razón es doble. Una es que los productores en el océano son muy pequeñitos, son algas microscópicas y están muy diluidas en el océano. Aunque son tremendamente productivos, están muy diluidos. El océano es tan enormemente grande que no hay una gran concentración de estos productores. Y la otra razón es que su tasa de renovación es gigantesca. Entonces, se muere muy rápido, porque se reproduce muy rápido. Entonces, aunque la cantidad de organismos fotosintéticamente activos que haya vivo en el océano en un momento determinado sea baja, como la tasa de reciclaje es tan alta, provee insuficiente biomasa para que crezcan los consumidores primarios. Eso explica por qué esta pirámide invertida es invertida, aunque en teoría no tendría sentido. Sin embargo, en sistemas terrestres, los productores primarios son muy grandes, son plantas, fundamentalmente son árboles, que además tienen un porcentaje muy alto de su biomasa, no es activa desde un punto de vista fotosintético. Y para terminar, tenemos las pirámides de energía, que nunca pueden ser invertidas, por definición, porque entonces esto contravendría, se dice contravenir, iría en contra de la segunda ley de la termodinámica. Y aquí tenemos un ejemplo de una pirámide de energía en un sistema acuático, en Florida concretamente. Y se ve cómo los productores aportan, tienen todo esto, 20.000 kilocalorías por metro cuadrado. Hacer una idea que nosotros para vivir necesitamos unas 2 kilocalorías al día, es decir, por cada metro cuadrado de este ecosistema, hay como... Hay como 2.000, 10.000, perdón, 10.000 cantidades, 10.000 energías necesarias para alimentar a un ser humano durante el día. Un porcentaje muy bajo de toda esa energía pasa a los herbívoros, y a su vez un porcentaje muy bajo a los carnívoros, y a su vez a los consumidores primarios. Sin embargo, los descomponedores, pues, tienen esta cantidad de energía en su organismo. Es decir, están un poco, digamos, en cuanto a cantidad de energía son... Tienen más energía que los herbívoros, aunque no se les pone los segundos, porque los herbívoros no se alimentan de ellos. Es decir, el mensaje es que las pirámides energéticas nunca pueden ser invertidas, a no ser que haya un aporte energético extra. Y las pirámides de biomasa pueden serlo con las particularidades que hemos descrito antes. En el caso del ser humano, que os decía antes, el impacto del ser humano en el planeta, os acordáis que os he dicho que lo que estamos haciendo no es solo apropiarnos de producción primaria, sino rescatar producción primaria de los combustibles fósiles. Lo que hacemos con eso es invertir esta pirámide energética. La energía que genera el sistema Tierra, la producción primaria del planeta Tierra, es la que sea. Nosotros aprovechamos un porcentaje de esa, pero es que además rescatamos otra fuente de energía externa a la biosfera, que sería la que viene de combustibles fósiles, y la ponemos en fuego. Entonces, invertimos la pirámide. Estamos aportando al sistema una energía externa que no debería estar puesta en el sistema. Bueno, no debería. No soy yo quien para juzgarlo, pero que no estaba antes y que nosotros hemos puesto dentro del sistema. Y eso, pues genera las distorsiones que estamos sufriendo todos. Los problemas de contaminación, superpoblación, contaminación de la atmósfera, efectos envenaderos, etc. Os cuento todo esto de incorporar la visión humana desde un punto de vista global y ya terminamos, porque en los siguientes capítulos hablaremos del cambio global, del antropoceno, y de cómo el ser humano afecta al funcionamiento del planeta Tierra en su conjunto. Vaya, monólogo. ¿Preguntas? No. No hay preguntas. No, ninguna. Pero os quedáis dormidos. Voy a dejar de grabar para que no quede grabada vuestras confesiones. Os aburrís mucho o que lo entendéis. No.